María quiere que sus hijos se hagan un examen de ADN para callar los rumores familiares, pero su hija quiere desenmascararla en público por una infidelidad. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña María, Doña Lucía y Doña Marisol, bienvenidas las tres. Señora, ¿cuál es su caso? Señorita Carmen Gloria, buenas tardes. Yo venía por hacer un ADN a mi hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? 40 años. ¿Y por qué le va a hacer un ADN a estas alturas de la vida? Porque el papá, muy reiteradas veces, le ha dicho que no es su hijo. ¿El papá es su hijo? Sí, sí. Y eso a mí me afecta mucho. ¿Y por qué tiene dudas de la paternidad? No sé, señorita. ¿Cuáles de tantos años o siempre las tuvo? Siempre, porque yo empecé a pololear con él cuando yo tenía 16 años. A los 17 años quedé embarazada. A los 18 años tuve a mi hijo. Y él siempre le ha dicho que no es su hijo. ¿Y tiene más hijos con él? Sí, tengo una hija igual. ¿Y cuántos años lleva casada con él? 40 años. ¿40 años casados? Sí, porque igual él a los 7 meses reconoció al niño porque su papá le dijo que lo reconociera. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que cuando fuimos a reconocer al niño, el civil le dijo que si él pensaba de dejar a la señorita con otro hijo. Y él le dijo que no. Entonces le dijo se casan. Y los casó. Lo hizo que, o sea, reconoció que reconociera al niño y los casó. Pero nosotros no teníamos hablado de casarlo ni nada. Era un pololeo y quedé embarazada y tuve a mi hijo. Pero nos íbamos al casamiento. Pero el caballero los casó. ¿Y llevan 40 años? Sí. De eso. ¿Y tienen una buena relación con su María? No. Me imagino si hay esta duda. Sí. ¿Y por qué demanda a doña Lucía y doña Marisol? ¿Qué relación tienen con la señora? Yo soy la hija. Yo soy la nuera. Ah. Más que nada vinimos como en representación de ellos porque yo ninguno de los dos quiso venir. Ni el papá. Ni el papá, ni el hijo. Ni el hijo. ¿Qué opinan de lo que acaban de escuchar? Señorita, mire, estos problemas que ella está pidiendo el ADN, aquí hay muchas cosas en la relación de ellos dos. Y esa relación de mi papá con mi mamá está perjudicando la salud de mi hermano emocionalmente y la mía. Porque no es tan solo el ADN, aquí hay muchas cosas. Estos problemas vienen porque del ADN, de que mi mamá está mal con mi papá porque ella quiere irse, se va, vuelve, se va, vuelve. ¿Y dónde se va? ¿Dónde su amante? ¿Dónde una amiga? Arrancagua. ¿Dónde su amante? ¿Amiga o amante? No, amiga. Amante, señorita. Amante, ¿por qué? Yo a ella le hackeé su Facebook y se lo hackeé porque yo tenía sospecha del por qué su cambio repentino hacia mi papá. Le hackeé su Facebook y... ¿Cómo le hackeó el Facebook? Por ahí, por acá me conseguí quien lo hiciera. No es muy difícil hacerlo en todo caso. ¿Se consiguió la clave eso? Sí, sí. Y se lo revisé buscando algo que me llevara a la duda que yo tenía, que ella tenía otra persona. ¿Y qué encontró? Encontré a la esposa de ese caballero, que en el Facebook se trataban de mi amor, que vente luego, que te echo de menos. El caballero le decía a mi mamá en unos mensajes, tranquila, que él tal por cual ya se va a morir. Eso es lo que me quedó en duda a mí, que por qué él le decía a ella que mi papá se iba a morir. ¿Cómo él estaba tan seguro de que mi papá se iba a morir? Me conseguí, hice un Facebook falso. Contrasteé a su esposa de este caballero, le dejé mi número de teléfono, la señora me llama por teléfono. Y yo empecé a preguntarle, señora, ¿sabe que soy la hija de tal persona? ¿Usted me puede decir lo que estoy pensando? ¿Es cierto o no es cierto? La señora me dice, sí. Yo le dije, señora, no le creo. Y la señora me manda fotografías de mi mamá, que se mandaba con el caballero. O sea, la señora también le había hackeado. Sí, porque, no, no, ella como el caballero dejaba su teléfono encima, la señora pescaba su teléfono nomás y lo veía, lo revisaba cuantas veces quería, cosa que a él se le había olvidado borrar alguna foto. Y ella estaba enterada, entonces. Sí, ella sabía. Y la señora me manda fotos de mi mamá, fotos que dan vergüenza. ¿En qué contexto era? Partes íntimas. Con y sin ropa. Entonces, desde ahí mi mamá empezó a cambiar, empezó a tener un cambio. Me voy al sur, se iba, estaba una semana ya, volvía. ¿Y usted en frente a esta situación con su mamá? ¿Habían conversado de esto? Sí, lo hemos conversado hartas veces. No, señorita. ¿Y qué explicación tiene usted a eso? Sabe que a mí mis hijos me han tratado muy mal. Ella sobre todo me dijo, tú te vayas al campo, te vayas al sur, con quien te vayas y yo te voy a buscar. ¿Sabe qué? Soy bien sincera en decirle las cosas que yo, la señora del caballero, me dio su número de teléfono de él. Yo lo llamé a él. Y soy bien sincera en decirle, sí, le mandé WhatsApp, porque no me contestó la llamada, cobarde. Y en los WhatsApp sí le dije cosas muy feas a este hombre. Y sí se lo dije que todo el sufrimiento que mi papá estaba pasando, que lo que mi papá pasaba, el sufrimiento que yo veía hacia mi padre me lo iba a hacer pagar, pero a mí. Se lo dije en ese tono. Pero hay que separar las cosas. Es, imagino, defraudante, desilusionador, descubrir que su mamá tiene otra relación, y a lo mejor le angustia mucho, le da mucha pena, le entristece. Todas esas emociones son suyas y yo no tengo por qué cuestionarla. Pero de ahí llegar a amenazar a una persona, hay una gran diferencia. Hoy lo tengo claro. Amenazar a una persona de muerte, como son las amenazas que nombró la señora, es un delito en este país. Señorita Carmen Gloria, disculpe, mire, mi marido se fue nueve meses con otra mujer. Ella tenía once años, mi hijo tenía catorce años. Ya nueve meses, pero aún así el mejor papá del mundo. Sí, pero ¿sabe por qué se fue mi papá? Mi hijo dejó de estudiar, ayudarme a trabajar, estudiaba a mediodía, mediodía trabajaba para poderme ayudar. Porque cuando se fue con la otra mujer no me dio un peso, un peso me dio. ¿Y por qué sigue casada con él o por qué sigue viviendo con él? ¿Por qué, señorita, le conté ya de que lo casaron? Si nosotros no habíamos conversado. Sí, pero eso ocurrió hace cuarenta años atrás. Hoy, cuarenta años después, ¿por qué sigue casada con él? Si supuestamente usted dice él es una mala persona, fue un mal padre, un mal marido y además usted tiene un amante. Señorita Carmen Gloria, ¿puedo decir algo? Pero que me responda ella, ¿por qué sigue casada con él? ¿Por qué sigue viviendo con él? Mire, no sé si es costumbre o es lástima lo que le tengo. Porque me fui dos veces de la casa. Me llamaba que me viniera que me echara de menos. Y volví y a los días después, otra vez lo mismo psicológicamente, psicológicamente. Después me fui otra vez y volví igual. Es que psicológicamente porque ella extraña al otro caballero, por eso que psicológicamente. Ahora mire, mi hija, yo soy la peor para ella, yo soy la peor para ella. ¿Sabe qué, señorita? Cuando él se fue con la otra mujer, él me pegó y me quebró la nariz a mí. En el sur me pegó y me zafó una mandibla, me rompió la boca, que todavía tengo la cicatriz. Pero yo soy la mala. ¿Cómo voy a aguantar tanto? ¿Sabe por qué mi papá se va? Si lo voy a hacer, ahora justo el sábado me iba a irme, pero mañana ya San Joaquín está... En cuarentena. En cuarentena. ¿Sabe por qué? Sí, pero no creo que sea la cuarentena, señora, la que la tiene ahí. No, no es la cuarentena porque ella las dos veces que se ha ido ha sacado salvoconducto. Va, vuelve, va, vuelve, va, vuelve. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque ella se aburre donde está. Porque llega al campo. Y allá donde ella se va a vivir con el caballero, no hay luz, no hay agua. Entonces ella se aburre. Y cuando se aburre, ella está acá. Y acá nosotros le pusimos la holguita marina porque ella se ahoga aquí y se va al sur. Ella sí, dice que mi papá se fue nueve meses, es verdad. ¿Pero sabe por qué se fue nueve meses mi papá? Porque ella se acostó con su hermano, que yo lo supe hace poco por boca de mi padre. Se lo digo ante Dios. Me hubiese gustado que hubiera estado mi papá aquí para que fuera él quien dijera la verdad. Y la violencia que habla la señorita Carmen Gloria. La violencia sí, señorita. La verdad yo recuerdo, porque ya han pasado muchos años, recuerdo que ellos dos siempre se golpeaban cuando yo era chica. Yo veía todos esos golpes. Yo nunca pegué, él me pegaba. Yo veía golpes y sí, en su momento le decía, mamá, defiéndete, no seas tonta. Se lo decía ella, defiéndete, no dejí. Yo le decía que ella se defendiera de la forma que fuera, porque era igual, mi papá así le pegaba o por qué razón. Pero yo creo que ahí en esos tiempos, no recuerdo, porque habré tenido sus dos, cuatro años, no sé. Entonces, cinco dedos de frente, señorita. Ahora ella dice que se quiere ir y yo lo he conversado con ella, se le he dicho, ¿tú te quieres ir? Ándate, pero ya no vuelvas más. ¿Por qué? Porque le hacen daño a mi hermano, me hacen daño a mí. Me llaman a las doce, una de la mañana. Yo tengo que pescar el auto, estamos un toque de queda, me encuentro con carabineros. Vivimos en una población conflictiva. Tengo que pescar el auto, me voy a la casa de ella. ¿Qué pasó? La encuentro un mar de lágrimas llorando. No, que me dijo esto, que no, que sí, que no, que... Y ya a mí me tienen hasta aquí, me tienen enferma de los nervios. ¿Pero no cree que esa es responsabilidad de los dos, no solo de su mamá? ¿Cómo responsabilidad de los dos? Están los dos viviendo por decisión propia, porque nadie los obliga a estas alturas de la vida. No hay hijos menores, son ambos adultos, ambos aparentemente tienen su vida resuelta. Están viviendo esta situación porque ellos decidieron hacerlo así. Y esta, la mala relación, los conflictos, las peleas, las discusiones, el que me fue infiel o no me fue infiel, lo perdono, lo no perdono. No, son finalmente los dos responsables de lo que están viviendo. Eso, pero ¿por qué me meten a mí? ¿Por qué me meten a mi hermana? Yo le pregunto a usted, ¿y por qué usted deja solo la responsabilidad de su mamá? ¿Qué pasa con la responsabilidad de su papá de la situación en la que se vive? Es que, ¿sabe qué? Últimamente, desde que mi mamá tiene a esa persona, la que ha cambiado en el matrimonio ha sido ella. Porque mi papá está dispuesto a todo, mi papá va de compra, trae cosas, y no estoy ni ahí, métete las cuestiones donde te caigan, entonces no... Señorita Carmen Gloria, la otra es que él jamás a mí me da plata, jamás. Él tiene plata toda la semana, todos los fines de mes, pero a mí él no me da plata, él compra toda la mercadería para la casa. La ropa te falta, la ropa te falta, es que lo que pasa... Lo que pasa es que tú querés que mi papá te lleve un bolsillo de plata y no es así. Es que, ¿sabe por qué se lo digo? ¿Y sabe qué ahora? Ahora están los dos en contra mí, mis dos hijos. ¿Sabe por qué? Porque él va para allá, yo le digo algo, él va para allá y conversa con los dos, conversa con los dos. Sí, pero aquí nadie, mi papá llega, papá, ¿cómo estáis? Bien. Mi papi se sienta, conversa, estuve hablando con tu hermano, le pedí disculpas por si alguna vez le dije esto, qué sé yo. Pero ahora, ella dice que quiere irse, está bien, que se vaya, que se vaya, pero no vuelva, porque ella se va, vuelve, se va, vuelve, se aburre, se vuelve, se aburre, se vuelve. ¿Y a quién llama a mi papá? ¿Y a quién...? No, yo no llamo a tu papá, él me llama. Por no decir mamá, yo he estado presente cuando suena el teléfono y mi papá me dice, es tu mamá. Ya, señorita, ¿a dónde se va cuando se va de la casa? A donde la Rosita. ¿Quién es la Rosita? Es una señora que tiene 60 años. Es la Rosita en la que vive al lado del caballero que ella tiene. No, mentira, ni sabía. ¿Dónde vive el caballero? Juancagua. ¿Cuál caballero? Don Bernardo, señorita. La Rosita vive en la rinconada de Parral. ¿Y don Bernardo? Ah, no sé dónde vive. Pero yo no me he ido a vivir con él. ¿Pero ha pasado días con él? He conversado, sí. ¿Y los videos que tenía en WhatsApp, donde lo estáis grabando mientras él arregla el bolso? No, pero eso... Ah, pero eso qué. Pero eso. ¿Eso qué? Sí, sí. Hablemos con la verdad. Hemos conversado. ¿Han conversado? Sí. Además de conversar, ¿qué más? Parece que es Tomás. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no se va con él entonces? Porque no tengo plata ahora, señorita. Me pagan el 29 mi pensión. ¿Y el 29 entonces quiere ir con él? ¿O él no quiere vivir con él? No, no, no. ¿Y él es casado también? Separado. O sea, dejó a su mujer. O sea, la señora que convivía con él se fue. Se fue. Lo dejó solo. Sí. ¿Y tienen proyectos de vivir juntos? No, no, porque yo no soy de estas personas. Yo ya estoy con mi marido porque ya estoy, no sé si es costumbre, pero yo no estoy como para estar viviendo con otra persona porque igual mi genio no da. O sea, ¿usted quiere seguir viviendo con su marido? No, no. ¿No quiere perder pan ni pedazos? No quiere seguir viviendo con su marido. Entonces, ¿qué quiere hacer? Me quiero ir. ¿Se va a ir? Sí. ¿Tampoco se va a ir con Don Bernardo? No. ¿Se va a ir sola? Ya, ¿dónde la Rosita? Mire, y tengo otra opción también, señorita Carmen Gloria. ¿Tengo otra qué? ¿Otra qué tiene? Tengo otra opción. ¿Ah, ya? Para Chillán. ¿Y qué va a ir a hacer a Chillán? A donde hay una amiga. ¿Y se va a ir a la casa de su amiga? Sí. Con su amiga. Sí. ¿Y eso para cuándo lo está planeando? Después que pase la cuarentena. O sea, pasando la cuarentena usted se va de la casa. Y en esa casa vive usted y su marido solos. Y mi nieto, el hijo de ella que críe yo. ¿Por qué cree usted que la relación con sus hijos está tan mala? No sé. Es que ellos siempre han sido atrevidos conmigo, señorita. Siempre. Siempre han sido atrevidos conmigo. ¿Qué es lo que le molestaba a sus hijos? Porque según lo que nos contaba daña Lucía, eso no, Lucía, nos decía que usted siempre ha sido inestable, que se va y vuelve de la casa cada rato, que le dan los ahogos y se va, desaparece. Pero señorita está debido de lo mismo. Más allá de por qué. Más allá de buscar la razón de por qué le dan esos ahogos. Es efectivo. Que usted desaparece, que se va, que discute, que involucra a los hijos. Señorita, eso ha debido de los mismos problemas que tengo. Sí, por eso le digo. No le estoy preguntando el por qué, porque a lo mejor las razones son muy válidas. Pero aparentemente, según lo que nos cuenta su hija, esa actitud es suya de desaparecer, de irse, de involucrarlos en las discusiones con su marido, parece que a ella le molestan. Eso le molesta a ella, porque siempre ha vivido preocupada de mí. Siempre, siempre. Pero usted la llama a la hija cuando discute con su marido para que vaya a la casa, dijo ella. Sí, porque de verdad yo le tengo miedo a mi marido. Sabe que yo soy una persona que cuando en la noche discuto, cuando estamos acostados y me empiezan a alesear, sabe que yo no tirito. Yo es como que salto de los puros nervios. Si le tuviera tanto miedo, ¿cómo no le va a tener miedo a la reacción de ser el infiel? Si usted reconoce abiertamente que él es infiel, dice que ahí, ¿qué tanto miedo le tiene? ¿Es real ese miedo o se está dando una explicación o una excusa? No, no. Lo que pasa es que mi papá es el cajero de ella. No le da... Somos familia humilde. Quizás no ganamos tanto dinero, pero no le falta, gracias a Dios. Pero cuando ella viaja, se va. Mi papá le da la plata. Bueno, ella ocupa de su pensión ahora. Hace poco. Es pensión hace poco. Pero mi papá siempre ha estado con los pasajes a los tres días ya que la manda con plata. Sabéis que depósitame porque ya no me queda plata. Ya entiendes. El papá está mandando plata. En su versión tenemos la explicación de por qué doña María vuelve. Sería por la condición económica. Sí, yo creo que sí. ¿Y por qué su papá aguanta esto? No, señor. Porque sabe que, señorita Carmen Gloria, mi papá es tan... Por no decir, no sé. Usted lo puede basurear entero, lo puede pisotear, puede hacer lo que quiera con él y mi papá ahí se queda. Mentira. Ahí se queda. No me parece concordante eso con la historia que usted confirma de que su papá golpeaba a su mamá. Puede ser... ¿Por qué su papá aguantaría tanta cosa? Puede ser que a lo mejor mi papá la quiere. No. Cuando uno tiene, no le engaña. ¿Usted cree que eso es cariño? Yo creo que la debe querer. ¿Usted cree que eso es cariño, de verdad? Porque para aguantarle una infidelidad y que sepa... O sea, de hecho, mi papá, yo creo que ahora por el programa se va a enterar, pero... ¿Usted está casada? ¿Tiene pareja? Sí, yo a un año, dos, tres meses que estoy casada. Ah, pero a nuestra psicóloga Papela Lagos que ingresé. Yo no estoy de acuerdo con usted y me parece tremendo que usted opine que una persona puede querer a otra a pesar de pegarle, a pesar de agredirla, a pesar de aguantar infidelidades o aguantar una relación tormentosa como la que usted me cuenta. El amor no es eso. Y ya es tremendo que ellos dos crean que tienen que seguir obligados juntos a pesar de esa vida que han narrado ambas. Pero que usted además esté convencida de que alguien que golpea a otra persona puede amarla al mismo tiempo es más peligroso aún. Porque la única forma de erradicar la violencia contra la mujer en este país es que nosotras mismas, las mujeres, entendamos que nadie que le pega a una mujer puede amarla al mismo tiempo. Señorita. Esa es la clave y eso es lo que pasa cuando se normaliza la violencia a estos niveles. Marisol reconoce que ella creció en una familia donde había violencia mutua a lo que ella refiere y creció viendo mucha violencia. Y ha pasado en esta familia que se han cambiado y se han normalizado a tal punto la violencia que para ellos es casi que un dato de la causa. Ellos están discutiendo por las infidelidades. La violencia que debería ser algo mucho más grave y algo mucho mayor que un delito que daña a las personas. La infidelidad no es buena pero es algo que puede llegar a pasar. Sin embargo, la violencia es algo que marca y atraviesa a esta familia por completo. ¿Sabes qué? Eso yo lo junto a otro signo de alerta que no estoy absolutamente convencida que sea así. Me imagino que tú en la conversación lo pudiste dilucidar. A mí me parece que aquí hay un dejo de machismo en esto de que te casaste con mi papá y para toda la vida y tú no puedes serle infiel y si eres infiel te quito la ola para siempre. Y él sí puede. Pero él sí. Y a él se le perdona y eso nuevamente tiene que ver con este aprendizaje violento porque el aprendizaje violento por lo general cuando se trata de la violencia intrafamiliar tiene una connotación machista a la base en donde al hombre se le perdona el hombre se puede enojar algo habrá hecho algo habrá hecho ella que lo hizo reaccionar como si no existiera la capacidad de autocontrol en la persona violenta. Sin embargo a la mujer se le juzga por eso y se le juzga incluso culpándola de las situaciones. Yo insisto no estoy diciendo que ellos estén discutiendo por infidelidades o que si yo no sea algo malo y que daña una relación sin embargo acá hay que poner las cosas en jerarquía y lo más grave acá es que es una familia en donde la violencia los ha atravesado toda la vida. ¿Puede ser eso mismo lo que inhibe a doña María de terminar esta relación? Porque la violencia tiene algo muy macabro que es que produce esta cosa como de engranaje con la víctima atrapa y a veces la víctima tan súper consciente que no está pasando muy mal que no se lo merece que no corresponde que es un delito incluso no son capaces de romper esa unión. Absolutamente se genera esta suerte de atrapamiento en donde la persona que es violentada no puede salir y más en estos casos que al parecer llegó un minuto en que la violencia pasó a ser mutua y la violencia mutua genera aún más arraigo y cuesta mucho más romperla. Por eso que yo siento que la demanda de la señora María que parece tan extraña que un ADN a una persona de 40 años no es más que un chivo expiatorio para buscar una forma de salida para esta situación porque ella efectivamente está tan acostumbrada a esta vivencia que ella misma refiere que vuelve y me lo dijo me dijo mi marido me da todo a mí no me falta nada y eso la mantiene en una especie de status quo en donde no ha podido romperlo. A ver yo como comparto casi todos los días con ellos los golpes se terminaron hace muchos años ahora son problemas de discusión verbal desde que supimos desde que supe que ella tiene otra persona se han vuelto las agresiones pero de ella hacia mi papá Mentira señorita Carmen Gloria hace como tres meses que me pegó me pegó un combo aquí en el oído y no digáis que no ¿sabe por qué? porque yo salgo a la puerta salgo a la puerta y ellos dos estaban afuera mi hijo y mi marido estaban afuera le dijo vos no sos mi hijo y mi hijo le dice vos sos mi papá y él le dijo no y mi hijo se da la media vuelta se entra y va se gana para el lado mío porque de frente tampoco no es capaz de pegarme porque si me va a pegar de frente yo igual le voy a responder ¿sabe que se para al lado mío y le entra a la mano y me agarró un combo y la cabeza quedó así yo estaba mirando para los departamentos al frente y no digas que no ese relato es muy real es muy real hace como tres meses atrás nomás no hace más ni menos señorita sabe que yo lo único que quiero que esto se termine porque en realidad a quien están enfermando quizás mi hermano no es tan intruso por decirlo así como yo a mí me afectan mucho ¿cuál es la forma que se termine para usted? como ella dice pues que ella quiere irse que se vaya si yo a ella nunca le voy a decir mamá tú te vas con otra persona yo no te voy a hablar nunca más pero usted entiende que su mamá tiene derecho a rehacer su vida me lo han dicho sí sí pero yo por eso le digo y eso no la transforma en una mala mujer ni una mala madre para mí no para mí no si ella quiere me llama yo le voy a no fue como empezó esta audiencia le voy a contestar el teléfono igual pero ya de una vez los dos señorita los dos de una vez que si ella quiere irse que se vaya de verdad porque aquí la única afectada estoy siendo yo a mí es la que me llaman en la noche a mí es la que me buscan a mí es la que me cuentan entonces yo ¿qué opina usted señora Parisol? usted que es más reciente en esta familia no yo soy más neutral yo escucho a los dos tanto a ella cuando llega a contarme de los problemas que ha tenido suscitados con mi suegro o tanto a mi suegro cuando llega que ella se enojó con él por la nada ¿y cuál es su impresión más neutral de esto? es que yo le he dicho a mi suegra señorita que si ella tomó la decisión de irse ¿a qué volvió? porque si yo sé que voy a volver a lo mismo yo no vuelvo señora María ¿usted se da cuenta que el examen de ADN que usted me pide como decía Pamela no tiene mucho que ver ni va a solucionar nada de los problemas que han comentado acá pero yo venía a eso sí, sí, sé que viene por eso yo venía a eso porque igual quería taparle la boca a él ¿para qué? ¿qué beneficio lo reporta usted? que no me diga más que no es hijo de él porque al otro día y seguramente ella no le va a decir más eso y le va a decir otra cosa y vamos a seguir pasando la vida esclareciéndole las situaciones que él quiera levantar en contra suya ¿será necesario? ¿será...? no creo que sea necesario porque es bien machista es muy machista machista como el sol si estamos frente a un hombre machista si estamos frente a un hombre que la violenta si estamos frente a un hombre que usted ya no está enamorada y que quizás nunca estuvo enamorada ¿para qué? señorita se va a ir un mes se va a ir una semana y después la otra semana va a estar aquí de nuevo y va a ser lo mismo siempre ¿es así? no no porque las veces que me he ido he vuelto todo bien todo bien pero después ya empieza lo mismo fue lo mismo señorita que cuando me trajo a Santiago eso es parte del ciclo de la violencia siempre hay una luna de miel siempre está todo bien se empieza a acumular tensión de nuevo y terminan agrediéndose de nuevo yo quiero que entienda señora María que el tema del ADN no es más que un síntoma de la escalada violenta que ustedes tienen que a lo mejor como dice su hija la violencia física ya no es tan seguida que sigue estando y no me cabe la menor duda que debe seguir estando pero psicológicamente sí aparte de eso aparece una escalada de querer ganarle al otro constantemente el otro logra algo yo quiero lograr más siempre están tratando de alguna u otra manera de ganarle en la violencia al otro y lo que usted está haciendo no es más que eso y como dice Carmen Gloria puede esclarecerlo y el día de mañana va a aparecer otra cosa porque están sumidos en un círculo donde llevan muchísimos años y la única forma de que se termine es separando a esta pareja sí porque ella había llamado a mi cuñada y le dijo ¿sabéis qué? me voy y le dijo porque quiero arreglar mi matrimonio quiero recuperar mi matrimonio así que me voy a ir y no esta vez va a ser diferente no pasaron ni días y volvió a cambiar si ella quisiera recuperar su matrimonio como ella se lo dijo a mi cuñada ella empezaría por terminar la relación con este caballero porque es usted sigue con eso se da cuenta que de acuerdo al relato que han hecho ambas la señora no tiene nada que recuperar ¿cómo ella dice que quiere recuperar su matrimonio? sí pero ¿cuál es su opinión? si usted también tiene ha vivido ahí fue parte de esta familia ¿qué va a recuperar? ¿los años de golpe? ¿la mala convivencia? ¿uno no puede perdonar? perdonar sí pero no olvidar ¿a usted le gustaría que su mamá perdonara los golpes? es que señorita son tantos años atrás ¿y? que uno sí tiene derecho a una segunda pero queda marcada uno queda marcada usted fue me imagino se informó de las noticias cuando hablaron de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales por ejemplo si una víctima fue violada a los 10 años ¿a los 40 debiera perdonarlo y olvidarlo? depende no, no depende no depende ahora señorita hay cosas que dañan a las personas para siempre sí puede ser y eso es algo sumamente personal si una mujer es golpeada por un hombre hay mujeres que lamentablemente perdonan pero ese golpe se va a volver a repetir puede que como dice Pamela en forma más esporádica puede que los lapsos de tiempo no sean de meses pasen a ser de años pero se va a repetir se va a repetir y la va a volver a dañar y ese daño queda para toda la vida si yo nosotros no somos quién para decirle a una mujer golpeada y cómo no eres incapaz de perdonar entonces ¿por qué ella dice que quiere recuperar su matrimonio? Pamela se lo explicó en detalle porque todas las personas que están dentro del círculo de la violencia tienen la fantasía de que se puede mejorar sin embargo no se puede todos los estudios muestran que no hay forma de que la violencia sea rota desde dentro hay que separar el núcleo hay que hacer terapia por separado y hay que sanarse por separado si después de años porque me van a decir mira que hay una pareja y que después de 10 años se vuelve a juntar bueno se puede pero después de haber roto esto y que ambos hayan hecho sanado los dos cada uno por su lado lo único que se logra con esto de perdonar que yo entiendo que a lo mejor existe esa fantasía pero lo único que se logra es espaciar la violencia es cambiarla que es lo que ha pasado ahora que la violencia psicológica y emocional está constante y la violencia física está un poquito más espacial en el tiempo sin embargo sigue ahí pero la violencia sigue y esta familia de ustedes está invadida por la violencia desde que usted era chica y usted lo sabe y sabe las consecuencias que eso ha tenido para usted también no solo para sus papás o sea yo escuchándola a usted me preocupo porque usted justifica mucho la violencia y eso quiere decir que usted es una potencial víctima o victimaria soy violenta sí yo soy violenta y muy esta crisis le pega fuerte a las pymes pero con la ayuda experta se puede salir adelante de manera tranquila y ordenada infórmate en salvatupyme.cl o llama al 600 100 400 002 un servicio de defensa deudores punto cl y sigamos ahora con la historia de María será necesario el ADN después de 40 años o sea yo escuchándola a usted me preocupo porque usted justifica mucho la violencia y eso quiere decir que usted es una potencial víctima o victimaria soy violenta sí yo soy violenta y muy eso no lo hace bien ni a usted ni a los que usted quiere porque si usted es violenta tiene hijos tiene una pareja también violenta a sus hijos violenta a su pareja violenta a su círculo gracias a Dios no sé si se dice como saber llevarla porque a mí yo por ejemplo en mi casa no soy violenta yo con mi pareja tengo discusiones pero no sé ayúdame aquí que se yo una discusión pequeña pero cuando digo cuando me buscan me encuentran la violencia no se sabe llevar la violencia pero no soy violenta porque ando todo el día violenta que aquí no pero cuando me buscan me encuentran y eso es falta de control del impulso violento y eso la daña a usted y daña a los que no no yo sé yo sé yo estoy mal yo sé que yo estoy mal de los nervios porque me tienen así porque yo no estaba así señora usted parece un ejemplo personificado de lo que no debe ser y de cómo darnos cuenta cuando una persona está mal cuando una persona es violenta eso no es culpa de los otros no es culpa si yo me violento contra usted me paro no es culpa de que Pamela me haya dicho algo no es culpa de que su mamá haya llorado no es culpa de que su cuñada no es culpa mía soy yo la que no estoy siendo capaz de controlarme y no agredirla es mi problema no es su problema ni el problema de nadie de los que está acá es mi problema me diga usted lo que me diga por eso le digo me controlo ese es su problema controlarse es su asunto es su responsabilidad punto uno punto dos si yo ando por la vida normal pero cada vez que me dicen algo feo me doy vuelta y agredo soy violenta aunque de las 24 horas 23 haya estado seda suave como una seda si la última hora me descontrolé y golpeé a otra persona o agredí a otra persona soy violenta el violento no anda las 24 horas del día ni los 365 días del año agrediendo a algo hay violentos que actúan todos los días en forma violenta cada cierto tiempo una vez al mes dos veces al año siguen siendo violentos siguen siendo violentos sigue habiendo un problema si yo cada vez que hay un estímulo que me descontrola tengo un problema yo y eso se refiere Pamela quiero que por favor lo escuche con toda la altura de miras que usted pueda cuando Pamela le dice que hay rasgos en usted de haber normalizado la violencia se refiere exactamente a esta frase que usted me está diciendo aquí usted dice quizás que habrá hecho ella que mi padre reaccionó así yo no soy violenta pero cuando me buscan me encuentran no es siempre es de repente es solo a veces un, dos, tres cosas que son rasgos pero muy decidores de que usted tiene un problema con la violencia y que eso la lleva a justificar la reacción de su madre la reacción de su padre y su propia reacción y eso terminamos con concluir como concluye Pamela que es una familia que normalizó la violencia señorita Carmen Gloria ¿sabe por qué ella es así? porque ella vio todo el maltrato que me daba a mí su padre ella tenía tres años señorita Carmen Gloria ella veía a su papá como dos cuadras de lejos que venía curado y empezaba así con los dedos y cuando ella venía más cerca al papá apretaba la casa de la abuelita en eso si tiene razón porque ella aprendió desde chiquitita que así se relacionaban las personas Pamela por eso ella ya sí es agresiva absolutamente ella aprendió se crió ella aprendió que la violencia era válida aprendió que la violencia era justificable aprendió que la violencia se podía dar dentro de una familia como si fuera algo normal y no lo es para ningún lado las reacciones violentas como dice Carmen Gloria son culpa de uno son personales y no deberían existir las personas deberíamos saber dialogar porque para algo tenemos capacidad cognitiva podemos hablar y podemos resolver nuestros problemas de otras maneras cuando alguien crece en violencia pasa lo que le pasó a Marisol normaliza la violencia al punto que ella y vive muchas otras cosas que ella también ha vivido que no vienen al caso a tomarlas pero ella perfectamente sabe como esto ha atravesado su vida y la ha hecho normalizar muchas cosas que no son normales la forma acá es romper esto ¿saben por qué? porque tanto Marisol como su hermano van a formar familia tienen hijos y esto se traspasa la transmisión transgeneracional de la violencia es de libro uno ve al abuelo a los hijos y a los nietos y funcionan exactamente igual porque viven en un mundo en donde agredirse golpearse tratarse mal pasa a ser casi que una forma normal incluso peor lo ven como una forma de defensa reaccioné como si no tuviéramos capacidad de pensar sobre nuestros actos o lo rompen acá o su familia entera va a seguir viviendo de la misma manera también que le sirva a usted doña Marisol porque usted yo gracias a Dios yo le puedo decir que mi esposo en ciertos aspectos es diferente a todo esto o sea él trata de mantener una compostura lleva un hombre trabajador es preocupado de mis hijos no sé él es de otra forma y aparte que yo trato de que creo que la relación se basa en la comunicación entonces yo siempre hablo con él que si nosotros no tenemos comunicación nunca vamos a llegar a un buen puerto gracias a Dios la tengo con él y por eso hoy en día llevo 13 años con él y lo normal es que si uno tiene una mala relación no logra la comunicación no logra la convivencia armoniosa con otra persona lo normal es separarse y siempre le he dicho yo a mi esposo que yo eso noto en su familia que ellos nunca lograron tener una comunicación o una buena relación entre papá e hijo o hijo-papá entonces como que como que cada uno diferenció para un hijo y no sé pues el papá le entregó más a mi cuñada y mi suegra más a mi esposo entonces como que ahí se formó la difusión ya también porque uno como papá tiene que amar a los hijos por igual lamentablemente es medianamente normal esto que en familias que se basan en la violencia se producen estas como colusiones claro por eso le digo para mí mis hijos lo amo de la misma forma lo he ayudado ya pero igual yo cuando quedé embarazada yo sufrí mucho porque yo tenía 5 meses me echaron de la casa y dormí para el año nuevo al lado de una mampara de una puerta la noche del año nuevo tenía 7 meses de embarazo y yo sufrí mucho por ese por ese embarazo y mi hijo cuando ya nació después ya fue que siendo mi marido yo nunca lo vi jugar a la pelota con él lo vería que lo anduvo trabiendo como 2 o 3 veces en brazo más no pero ella lo tuvo todo ella lo tuvo todo señorita mi hijo trabajaba a mediodía y mediodía estudiaba cuando él volvió a la casa debía haberme dicho no trabajé más estudia hijo mi hijo quería estudiar señora mire aquí había un papá y una mamá ambos si bien la violencia aparentemente partió de parte de su marido finalmente ambos se agredieron decidieron por este proceso que ya hablábamos con Pamela seguir juntos y seguir una vida de violencia con lo cual ustedes involucraron a sus hijos en esta forma de relación transmitiéndole a sus hijos esta forma de relación pero esto es responsabilidad de los dos tanto suya como a su marido aquí no hay claramente una víctima y un victimario ambos ocuparon el mismo rol y ambos siguen aún juntos entonces espéreme hay que asumir también el grado de responsabilidad que tiene uno en los actos que a uno le toca vivir o sea usted está viviendo esta relación si bien comienza insisto por una agresión de él aparentemente finalmente usted también se hace parte de esa agresión usted también tiene una participación activa en esta forma de vida entonces ambos son responsables de la vida que han llevado hasta ahora y de los hijos que criaron y de la forma en que criaron a los hijos entonces no tienen no le va a ser nada de bien empezar a recriminar al otro y empezar a culpar al otro y seguir viviendo este infierno llegó el momento en que cada uno tiene que decir cuál es mi grado de participación o de responsabilidad en esta vida que he llevado esto salgo de acá y tiene hoy después de muchísimos años tiene la posibilidad de retomar su vida y hacer su vida como usted quiera en la forma que usted quiera sin rendirle cuentas a nadie y de a lo mejor muy probablemente ser más feliz de lo que hacía hasta ahora señorita Carmen Gloria mire ella a mí hasta que yo tenía nueve años si no recuerdo ocho o nueve años siempre me dijo que yo no era hija de ella usted cree que yo algún día se lo he reclamado mentira cuando era chica le decía que a mí me habían que a mí me habían regalado que a mí me habían encontrado en un tarro en la basura entonces nunca se lo he reclamado yo como hasta el día de hoy yo fuera otra y le diría pucha hagámosle un examen de ADN son cosas que para mí ya pasaron yo no ni ahí pero siempre me lo decía hasta que yo era nueve siete años ocho años siempre me lo dijo que yo no era hija de ella que a mí me habían recogido mentira no te castiguen señorita si mire lo que ella tiene que hacer ahora ella tiene que irse pero no volver más pero sabes Pamela ¿hay algo más que tú quieras agregar? rompan el círculo eso es todo lo que les pido de adentro no hay forma de solucionar esto muchas gracias eso es lo que quiere ella que yo me vaya señorita Carmen Gloria si yo me voy él no me puede dar plata a mí por los 40 años que hemos estado casados usted está casada con él estando casada con él todavía tiene derecho a pensión de alimentos porque ella no hay a la hora que yo me vaya eso es lo que ella me dijo más encima son descaradas decirle a mi papá tenés que darme plata por una pensión sabiendo que tenía un amante no se te cae la cara de vergüenza hasta cuando córtala imagínese a ella en la casa después poco menos las tardes no volverán a ser las mismas en TVN con un regreso increíble que te va a acompañar de lunes a viernes desde las 19.15 horas Moisés y los 10 mandamientos una historia que se transformó en leyenda y luego de esta épica superproducción no puedes dejar de ver los impactantes últimos capítulos de Elif solo por TVN nuestras tardes en TVN y nos falta ver el desenlace de esta historia llegaron a pedir un examen de ADN después de 40 años de que había nacido el hijo pero la historia se transformó en un caso más de violencia muchas gracias eso es lo que quiere ella que yo me vaya señorita Carmen Gloria si yo me voy él no me puede dar plata a mí por los 40 años que hemos estado casados usted está casada con él estando casada con él todavía tiene derecho a pensión de alimentos porque ella no hay a la hora que yo me vaya eso es lo que ella me dijo soy descarada de decirle a mi papá tenéis que darme plata por una pensión sabiendo que tenía un amante no se te cae la cara de vergüenza hasta cuando córtala imagínese a ella en la casa después poco menos casi no me ha mordido soy descarada mamá soy descarada a mí me daría vergüenza estarle pidiendo plata a mi marido sabiendo que tengo otro hombre que te alimente el otro hombre mamá que te alimente el otro hombre si me separo tiene que darme igual igual tiene que darme igual tiene que darme por los 40 años soy descarada y se me caería la cara de vergüenza se me caería la cara de vergüenza señora Lucía señora Lucía tranquila busque ayuda nada justifica la falta de respeto nada justifica la violencia y sus manos apretadas sobre ese escritorio solo demuestran como está conteniendo lanzarse arriba de su madre pero lo que no ha podido contener son las palabras insultivas que le ha dado el problema es suyo independiente del problema que tenga su madre doña Marisol tenga cuidado yo lo único que quiero es que esto se termine para poder estar tranquila porque esto ya esto ha sobrepasado a toda la familia acá que seguramente si tuviéramos al caballero sería tres personas sería peor sería peor seguramente no se va a acabar hasta que ellos no decidan acabarlo es que alguno de los tres porque aquí están responsables de la situación que hemos vivido doña María como doña Lucía doña Lucía también tiene rasgos tremendamente violentos es que es producto yo creo de ella pero también ellos han metido mucho a sus hijos o sea tienen discusiones lo llaman llaman a mi esposo la llaman a ella por eso pero ella podría perfectamente tomar la decisión de decir yo no soy parte de esta violencia fue lo mismo que le dije ahora últimamente no lo está haciendo ella se está sumando a esta violencia yo al f*** yo al f*** no lo he llamado o la Luca llama a su hermano señora señora no me llamaste el sábado no me llamaste el sábado es que usted tome la mejor decisión para que esto se corte de raíz y yo creo ya poder vivir ojalá fuera tan fácil pero yo creo que ellas no están dispuestas a escuchar a nadie señora salga de esa casa váyase de él haga su vida como usted nos dijo en Chillán con su amiga empiece de nuevo si quiere se va con don Bernardo si quiere con otro con quien quiera uno no tiene asegurada la vida para adelante usted ya ha perdido muchísimos años de la vida en una relación enfermiza usted está tan enfermo como están sus hijos y como está quien fue su marido usted decide quiere seguir viviendo esta vida hasta el resto de sus días o quiere tener la posibilidad de disfrutar la vida nadie puede obligarla a salir de ahí nadie puede sacarla a la fuerza si usted no quiere ayudarse ayúdese hasta ella misma una vez le dijo deje de pelear con ella que le importa lo que diga el resto que le importa deje de preocuparse por lo que dicen los demás preocúpese porque sea consecuente entre lo que usted quiere y lo que hace si lo que usted quiere es estar lejos de este señor es tener una vida tranquila y vivir su vida como mujer plena sin ninguna restricción actúe de acuerdo a eso y no siga viviendo en un hogar donde supuestamente se siente maltratada insultada castigada restringida no rodeada de amor sea consecuente entre lo que quiere y lo que hace y se lo digo así porque estoy insisto no frente a una víctima de violencia entre familiar sino frente a una persona que ha ejercido violencia y que ha sido víctima que ha tenido los dos papeles y su marido tiene la misma relación y su hija tiene la misma relación uno de los tres tiene que quebrar esto como usted tiene planes fue lo que nos contó realice esos planes es la única lucecita de esperanza que yo veo para que esta colusión se pueda romper el examen de ADN de su hijo su hijo es lo suficientemente grande y adulto para decidir si quiere o no quiere hacerlo usted no tiene nada que decidir respecto a eso y con eso cerramos la sesión gracias